Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta La señal, la señal que hemos empezado Que ya no podemos echar atrás ¿Qué nos tocaba hoy? Hablamos puesto ahí un sujeto Actualidad ¿De qué? Actualidad Ah, escuché dualidad Bueno, es un poco dialéctica Ah, sí, sobre la actualidad Yo me preguntaba ¿Es necesario hablar de la actualidad? ¿Es necesario hablar? Bueno Alguna opinión hay que tener Frente a las situaciones que pasan En el mundo, en nuestro país ¿Pero por qué hay que tener opiniones? Porque es una excusa para poder hablar La actualidad Porque la gente utiliza el periódico Para después poder hablar Cuando uno habla Se da cuenta de cómo piensa Y si no habla del mundo en el que vivo Es que no pienso nada del mundo Estoy solo pensando en mí Si me pienso fuera del mundo No existo No estás en el mundo Y si no estás en el mundo No puedes transformar nada De tu realidad ¿No? Habría que preguntarse ¿Estamos en la actualidad? ¿O estamos en otro sitio? Porque a veces está uno en su cabeza Y utiliza las cosas que pasan en el día a día Para hablar de uno mismo Claro, como también como estructura cada uno Porque me estoy acordando de la inquisidora Men Que es una investigadora Que aporta un montón de información Sobre la corrupción Sobre situaciones de la salud Que es preciso denunciar Que es preciso denunciar O ofrecer un punto de vista diferente Porque claro Hablamos de la actualidad Y de desarrollar cada uno nuestra opinión Pero es cierto Que cuando vamos a buscar A los medios de comunicación Todos los medios de comunicación Son tendenciosos Si no hay forma Si no hay una mirada crítica Pues no podés Y si no relacionás discursos Pues te venden lo que la prensa quiere Y los medios de difusión en general Y bueno, habría que preguntarte ¿Qué mirada crítica? Porque la mirada crítica Se basa en la ideología que tiene cada uno ¿El partido? ¿El Estado? Instrumentos para leer ¿Y cuál es el instrumento? Cada uno Bueno, hay instrumentos Hay instrumentos de lectura Está una lectura ingenua Donde te crees todo lo que dicen Y después está otra lectura Más inteligente Donde todo eso va a pasar Por tu raciocinio Por tu cabeza Para poder pensar Y dar una noción vos ¿No? No una opinión del otro Cuando te crees Todo lo que te dicen ¿No? Te dice lectura ingenua Es la menos ingenua de las lecturas Porque está Está sometida Claro, está sometida Pero después hay como La ideología total Y si rechazamos todo Pensando que todo igual es mentira Porque todo es mentira Evidentemente Que cada uno Trabaja para el querer ha de comer Entonces No digo porque será otra posición ingenua Me imagino Rechazar todo Diciendo Porque ves los periódicos hoy Y no sabes si es una noticia Si es una publicidad Que me quiere vender Es publicidad Es publicidad Bien, si uno va viendo Te dicen que este periódico es de izquierda Este es de derecha Este es de derecha Este es de derecha Este no sé qué Abre y compara Y mira Y aparte Tenemos que saber Que la verdad No se encuentra en los diarios Se encuentra en la poesía Se encuentra en la escritura Se encuentra en... Ahora por ejemplo Tenemos Facebook Tenemos otra mirada Porque hay gente Que empieza a conversar De lo que ve Y eso no sale En los medios de comunicación Incluso que te informan De cosas que no sabes Que están reprimidas No confrontadas Y ni siquiera llegan A hacer información Hay mucha... Porque es un discurso manifiesto ¿No? Sería el discurso manifiesto Y sí Porque es el manifiesto Es decir Lo que nos están vendiendo Porque siempre hay que interpretar A ver si... Pero es crear tendencias ¿No? Digo Si te ponen a la mujer En televisión O los medios Y te la ponen hablando De compresas Y no sé qué Y de objetos sexuales Y en el coche Y no sé qué También te construyen Una mujer Que es un cacho de carne ¿No? Y al final Construyen eso Sí Y construyen también Las herramientas Para que tú veas La realidad Con esas herramientas Claro Por eso Son ideologías ¿No? Inyectan ideologías Claro Porque por eso Que no Lo que tú dices Selena Yo no estoy de acuerdo No es que mucha gente Piensa eso Entonces me miro Los periódicos de derechas Los de izquierda Y ahí se lo sacaron Perdón Pero ojalá hubiera Izquierda y derecha Es que los periódicos No es eso Ahora ya eso No es lo que se juega En el periódico Es el que Quien financia Ese periódico ¿No? Porque es quien financia Que lo va a decir Pero eso puede ser interesante Para saber Quien tiene la Tiende la de comer Y qué respuesta Podemos dar a eso ¿Cómo construir opiniones? Yo creo que Desde los instrumentos De lectura Desde los instrumentos De lectura Con el psicoanálisis Sabemos que tenemos Muchos instrumentos Y a partir de ahí Poder hacer una lectura Bueno, pero si tú lees En un periódico Y te dice una cosa Y lees en otro periódico Y te dice otra cosa distinta Y la comparación te sirve Para un criterio Digamos que has formado Por tus lecturas Y por tu formación Porque ya tienes instrumentos De lectura Entonces ya puedes saber Por supuesto Tomemos el caso De Venezuela Tienes que investigar Para ver Cómo hablan Porque como están siempre Todos en contra Del gobierno de Maduro Pues buscar Algunas informaciones Que hablen bien Bueno, pero no nos vayamos tan lejos Hoy vi un documental Que acabamos de estrenar Sobre amenaza Que él habla en la feria del libro Diciendo de que Si él está 50 años Escribiendo Ningún periódico Ningún noticioso Se hace eco de ello Sin embargo Si una verdurería Tiene 50 años Te sacan Es decir Que hay animosidad también Para que el libre pensamiento O la expresión de ideas Que no estén conforme A esos modelos económicos No existan Aunque existen Claro Es que además Lo plasman así Hay que Vamos a tomar medidas Para que deje de existir Eso Y las toman Y las toman Y las toman Ahora vamos a sacar del mundo La homeopatía Y empiezan a cerrar cátedras A prohibir las medicaciones A hacer una publicidad Que habla en desmedro De la eficacia de esa medicación O no solo de esa Sino de todas las medicinas Que ellos dicen Que no tienen evidencia científica Pero un día sí Y el otro también Como el psicoanálisis El reiki La acupuntura A mí me parece Que había que escuchar también A los que persiguen Porque es como el mecanismo Si algo no te importa Lo ignoras Pero si hay algo Que va en contra De lo que piensas O crees que te va De alguna manera A desestabilizar el sistema Eso es lo que hay que escuchar Porque ves que está hablándoles De una verdad Que la reacción es el odio Que vas en contra de eso Porque estás tentando Contra tu forma O el odio O simplemente Interés económico Oye, recibí una noticia Que decía Que el aloe vera Que es un aloe Particular No es el que tenemos Nosotros en el jardín Sino que es un aloe vera Que hay cosecha Cada tres años Pero que se utiliza Para curar el cáncer Ahora la OMS Ha prohibido su venta A partir del final de octubre Está prohibido la venta Porque dicen que van a hacer Algunos análisis Para ver si realmente Es buena para la salud Y así la sacan del mercado Pero ¿Por qué la han prohibido? ¿Por qué la han prohibido? Porque hay un laboratorio Que quiere vender su medicamento Que es muchísimo más caro Que no es rentable Que haya una plantita Que pueda curar el cáncer Una planta que tiene Todo el mundo En su caso En su caso Pero eso pasa también Con el cannabis Que tiene muchísimas propiedades Muchísimas Y hay países Donde ya está legalizado Su uso Su uso medicamentoso Sí, totalmente Ahora tiene que entrar En el mercado A ver quién toma eso Que era un empastito Sí, por ahora Son las cápsulas Que te venden En la farmacia Bueno, Estados Unidos Tiene permitido Pero lo podés conseguir En la farmacia Como tratamiento para el dolor O la anorexia Pero estamos muy controlados Estamos muy controlados Nos dan lo que ellos quieren Y no lo que es bueno para nosotros De conocido en el mercado De su mercado De unos poderosos Que la mayoría de la población Hoy en la cruz En el taller Que trajo Como de la frase De Bertolt Brecht Ana Trajo una frase Que era buenísima Que dice Que los estados No buscan el progreso Sino la ventaja ¿No? Claro 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 Eso Sí, mira Sí, mira Un laboratorio farmacéutico En España El primero del ranking Factura al año 900 millones de euros En España Son Y habría que ver Porque ahí también Habría que investigar Y es ahí Donde la Como la llamaste Ahí Que no me acuerdo su nombre Y se adora Y se adora Duque No 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 Para averiguar Quienes son los dueños De ese laboratorio Porque después vemos Que esas personas Están colocadas En otros lugares En los departamentos De sanidad O en otros lugares Donde también Tiran ahí Hacia ellos Bueno Acaba de renunciar Un médico español Que está en Estados Unidos En un puesto De Creo que Es algo Estaba tratando El hijo de Ana Oregón El director De un centro Así Presigioso Contra Investigación Para el cáncer ¿Dónde estaba eso? ¿Qué hizo? De cáncer Tratamiento para el cáncer Pues porque Le pagaron No sé qué cantidad Impresionante De dólares Por sacar Artículos No contrastados Sin evidencia Científica Para un laboratorio Favoreciendo Digamos La La aceptación De Ese tipo de terapia Claro Compran los médicos Compran los médicos Y en Estados Unidos Se ponen Fortunas Fortunas No Pero en España Te lo compran Por muy baratito Ah Eso es Por eso Que se venda ¿No? También es el médico Que se vende Que va a trabajar Para la medicina Que trabaja para el dinero Por supuesto Por supuesto Que ese doctor Estaba tratando al hijo De Ana Abregón Y Alessandro Letio Y habían ido ahí Para que le tratara Este presidencioso Médico Médico Bueno, niño Ya es un hombre Y ahora Como ya no está En el lugar En el que estaba Creo que en Miami O Nueva York Pues se van a trasladar A otro lugar Porque claro Se han quedado Sin el doctor Entonces claro También va Ese prestigio Es el que lleva También el dinero Que es toda una cadena Económica Que luego se opone Mucho a esas otras Investigaciones Porque también Difaman Y dicen que Las medicinas Alternativas No investigan Como si la medicina Fuera lo que ellos dicen Y no No es Pero es ciencia Y pseudociencia Es ciencia Esto y eso Seudociencia Exacto No es que no esté contrastado Es que no está contrastado Al nivel Porque tiene los presupuestos Y de otra forma De otra forma Pero qué interesante Como atacan la sanidad ¿No? Como están atacando la sanidad Digo Las posibilidades Para que vivamos Con una buena salud Lo están atacando Un montón de niveles Porque empezaron Con la crisis Que quitan un montón De medios Para que gente Empiece a morir Ahí los primeros Y después No les pasa eso ¿No? Que siguen Atacando Para Incluso hay sustancias Que son tóxicas Y que se siguen Que las seguimos Inquiriendo Sin querer Porque La Los Pesticidas Etcétera Etcétera Que se usan Para que no existan Determinadas Plagas En los cultivos Pasan después A nuestro organismo Y eso No lo prohíben Tampoco Es parte de lo mismo Porque hay Intereses Criados Cuando ya está demostrado Que produce Pero yo creo Que las mujeres Somos cómplices De estos asesinatos Es decir Generalmente Los hombres Son los que tienen El poder Y lo que están Decidiendo estas cosas Mayoritariamente Es un poder masculino Las mujeres Somos cómplices Porque estamos viendo Que pasa esas cosas Que ya no es ningún secreto Que el mundo Funcione así Y Que el dinero Compran también A las mujeres Elena Por un poco de lenteza Eso Que es el capitalismo De la salud Que han convertido La salud También en otra Más De hacer dinero Total Bueno Claro Pero no solo Cronifican Cronifican Hay varias cosas Porque si hicieran Prevención No llegarían Al punto Que muchas enfermedades Llegan Y si hubiera Un ahorro importante Para reducir La esperanza de vida ¿No? ¿O qué? No Para que tengas Que pagar Medicamentos Carnaval De la tercera edad Quieren liquidarnos Quieren liquidarnos Hay exceso De población Que te mueras De ser mejor dicho Claro No Pero Por ejemplo La ministra De Gran Bretaña De Taña Es la que dijo Que es Demasiada larga Es la vida Que hay que morir Antes Porque no da El mercado Mira La que acabó De tener 80 años Y que si es La directora Del fondo monetario Sí La del fondo monetario La garta Bueno Esa Simpática La garta Esa Esa Más mala Por eso Somos cómplices No sé cómo Nos formamos Una guerrilla Yo no entiendo La nombran Le dejan decir Burradas Y publicitan Las burradas Que dice Es increíble Que realmente Lo han elegido bien Es decir Que habla Porque es lo que ellos Quieren Que digan Del sindicato De mujeres Echaremos A esa mujer Y quiero plantear Otra cosa Porque en estos días Ha habido una polémica Que es ese sindicato De prostitutas Que se ha fundado En España Y que ha generado Que una de las personas Que estaban En el ministerio Dimita Porque dicen Que le han colado Y ellas dicen Que están constituidas Que están trabajando Que están funcionando Que hay que perseguir A los prosenetas A los Que engañan A las mujeres A los tratantes Etcétera En lugar de perseguirlas A ellas Que se ganan La vida De esa manera Entonces Es un tema polémico Pero es un atentado Una vez más A mujeres trabajadoras No las dejan Ser trabajadoras Las dejan Ser unas echadas Y algunas Están coaccionadas A serlo Las inmigrantes Eso es lo que Es que lo que quieren Es lo que quieren Que sean solamente Estas Porque de estas Se gana muchísimo Más dinero Que una Que pueda llegar A trabajar Que sea su trabajo Es equiparable En la trata de blancas En la cosa De la farmacéutica Se mueven Los mismos capitales Mueven muchísimo La droga El narcotráfico La prostitución infantil La prostitución Pero además Es que Si son trabajadoras Vamos a ver Si es el oficio Porque no van a tener derechos Se dice Claro Vamos a ver Tienen que Tener su Pagar su seguridad social Tener sus derechos Su cárter sanitaria Su salud Claro Su lugar No sé Pero a mí me parece Que lo confunden todo Porque no es lo mismo La prostitución Que alguien libremente Elija ese obsticio O por las circunstancias Lo que sea O que luego sea Haya una situación De abuso De trata de blancas Que son cosas Totalmente diferentes Y a mí me parece Y a mí me parece Que con la etiqueta De feminismo Se está metiendo Todo en el mismo saco Y se disuelve todo Y ahora yo preguntaría Por ejemplo ¿Qué pasa Con los hombres Que se prostituyen? ¿Ahora qué? Que se defiendan ellos O parece como algo Eso todavía no se habla Pero no podemos eliminar Hay gente que trabaja por sexo Hay gente que solicita De esos servicios Pero si todavía no se habla De la prostitución femenina Vamos a ocupar De la de los hombres Tampoco se habla Ni de la prostitución femenina Es un tema que Quieren acabar Con la prostitución Pero es la doble moral Ese es el pensamiento ingenuo Pensar que pueden acabar Con la prostitución No, pero no piensan eso No piensan eso Que los poderosos Han inventado eso Quieren que sea Quieren que sea Que no sé Como si No, no, no La doble moral Que no sea Que no sea La vida pública Que no sea La vida pública Los que prohíben Entre ellos El PSOE Es que ha sido Entre ellos El PSOE Que se supone Que son Socialistas Que atenta Contra los derechos De esas mujeres Que lo que quieren es Tener su derecho A trabajar A organizar su vida Y que es lo que se pretende Mantener la doble moral De que de la mujer No se puede hablar De esa sexualidad Porque también es trabajo Pero es sexualidad Se usa Pero no sé Pero los hombres van Los hombres van Sí, claro Pero es como Con las mujeres Hablan de ellas Sin contar con ellas ¿Qué pasa? Que no pueden hablar No salen escribiendo nada Hablando nada ¿Cómo que las tapan? Quieren manejar la vida De la gente Decir cómo tienen que vivir Cómo no Para establecer una moral Igual para todos Pero es complicidad Y luego entre ellos Otro que también se van De prostituta Consigue Claro, la doble La doble para ellos Es otra moral A mí me choca mucho Que hablen las feministas Que se ponen esa etiqueta Y que no entiendan Que una mujer trabajadora Tenga que luchar Y tenga sus derechos Pero a mí me parece Que hemos caído en la trampa Con el tema de la actualidad Y yo me incluyo Evidentemente De hablar de las cosas Horribles que pasan en el mundo Porque hablamos como los periódicos Periódicos Bueno, podemos tener La actualidad Es toda la corrupción Es el cumpleaños Es el capitalismo No, no, no Es el cumpleaños De Norma Menaza Y de Miguel Oscar Menaza Qué tema más de actualidad Que es Y más importante En el mundo No se termina, Norma Dijiste que había una barrera Así que acabamos De celebrar los 80 años Los 80 años Escribí un poema Muy bien Que dice Que la inmortalidad sostiene Mis 80 años Como si fuesen 20 Y 20 años Son nada No, pero ese es un poema Es un poema Bueno, pero 80 años También pueden ser Nada más que un Inocente Transcurso del tiempo Que no me va a tocar Por ahora, ¿no? Pero también Como Desprenderse De un cuerpo biológico Que sufre Los embates de la vida Y centrarse En otra cuestión Porque hay Norma femenina Claro Y además Ya hay una obra Norma Esa seguro Te sobrevive Tu inmortalidad Es tu escritura Claro Bueno Por eso A lo mejor Son mis arrugas Mis libros escritos Por ahí No son marca En mi piel Pero en ese poema También Yo escuché Que había bastantes Proyectos de trabajo Futuro Ah, sí Sí Porque hay tanto Que hacer En ese poema ¿No? Pero hay tanto Que hacer Cuando uno Decae ¿No? Y claro Hay tanto reclamo En el mundo ¿No? Y hay tantas cosas Y tú sientes Que tienes mucho Para dar Y yo siento Que tienes ahí La formación Y que hay necesidad Del mundo Por supuesto El mundo También necesita De mí ¿Tienes ganas? Y en el mundo Y en el mundo ¿Tienes ganas de dar? Sí, yo todavía Es que personas Que pierden las ganas Es una poeta maravillosa Entonces Eso No, pero No me abatirán Las alas ¿No? Porque también En el poema Dice Que subo a las alturas Me voy Del mundo terrenal Subo a las alturas Donde desplegaré Mis alas Y esa será Mi única fortuna Es decir Desentrarte Del cuerpo Y de la vida cotidiana Y pasar De muchas cosas También Es decir No engancharse En nada Que dure más De un segundo O sea Que la poesía Es ideal Para Como cualquier acto De amor ¿No? También Para vivir Nada Que todo sea jugado Todo sea ¿No? Que el tiempo pase Así De alguna manera No quedar estancada Porque Te quedas estancada Y el que espera Desespera ¿No? Es decir Tiene la debacle Imaginaria Te tiñe Todo el mundo De un color Horrible Y no va Así que La poesía Norma Podemos recomendarla Como Medicamento Para llegar ¿No? Para que la juventud Si La poesía En cualquier otro trabajo También ¿No? Porque a mi La medicina También me dio mucho ¿Eh? También estaba Como Sin cuerpo Y no era el cuerpo De los otros Y las relaciones Que sostienen Porque una sola Seguramente Estaría deprimida Bueno Sola 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 No se puede Nada ¿No? Aunque esté sola Estoy con Yo estoy con Mi conocimiento Estoy con Mi otro Yo Sí bueno Pero que hay un ser humano Hay un ser humano Me viene a molestar Que no tiene que ver conmigo Que me gusta Que me toque También También Como nos cuesta ¿Eh? También Qué bonito La fiesta Preciosa Qué fiesta De cumpleaños Más bonita Todo el mundo Ahí Qué alegría Y el baile Esa es como 81 Y empieza ahí Hasta Laura Grandiosa Qué bonita Muy bien Qué alegría Un baile raro Porque no era imaginero No era ni samba Ni rock Ni todo Era música árabe Sin embargo Acá tenemos La bailadora española Que se transmitió Qué divertida En una sultana Ahí Muy bien Qué lindo Qué alegría Que tiene esa danza Además te permite mover Todo el chaco No puede Sensual Eso que no te permites nunca ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te lo permites Porque no puedes ir a trabajar Se pone un toque de seducción Es siempre necesario ¿No? Para que el otro ¿No? Quiera Eso Pero Si te pasas Quieres otra cosa Ya no queda bien No va En la función ¿No? Es que depende de los lugares Claro Cada cosa es para Un tiempo Entonces claro Ese grado de seducción Es para la edad La seducción no sirve mucho Me gusta más la sensualidad Porque la bailada Y una de ayer Era tan sensual Sí ¿No? Que conquistaba Ese cuerpo Era un cuerpo Que conquistaba Gente ¿No? Llamando Veía por momentos A los jóvenes Los varones Todos ahí reunidos ¿No? Y flechando Mirando A la bailarina Con el mirada Sonreía Sí 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 Aparte con todo el cuerpo ¿No? El vientre El pecho Los hombros Sin tocar Muy lindo Sin tocar Tocando con mi vida Muy lindo Eso de tocar Es ¿No? Ahora que amenaza Bromear también Con eso del acoso No nos vamos a poder Toquetear Nada Ni siquiera Que te digan Un piropo El vallan El otro día Estaba ahí A las 11 de la mañana En el parque Viene una tipa Y que todo Así muy coqueta Maquillada Toda puesta Para ir a trabajar ¿Sabes? Para llamar la atención Claro Exacto Y dice Ojo Que hay unos energúmenos ahí Cuidado Cuidado Que hay unos energúmenos Unos obreros Que estaban trabajando Que le habrán dicho Algo ahí en la calle Y me decía Cuidado Cuidado A mí ¿Y tú? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ay, ay Yo creo que sí Que ha habido como Un André Ah, sí Me lo decía Como si Como mujer Entonces Iba a estar de acuerdo Con ella Y eso no es también Una negación De las diferencias sexuales Sí, porque no diferencian Entre piropo y agresión Digo, porque no insulto Una agresión Hay Piropo es lindo Es la guerra de los sexos Igual Es la guerra de los sexos Porque ya se le No, solamente porque Le dirige la palabra Ya es un Una agresión El piropo es un arte Es muy lindo Porque tienen un ingenio Tan natural ¿No? A veces se escriben Grafitis en las paredes Que quedan ¿No? También En la gente Las piedras No me olvidarán Aquí no Aquí en las paredes Se escriben Cada mierda Aquí escriben En las papeleras Eso sí Hay una frase ¿Me va a fijar? Sí, en las años Pero Es como En la mierda Escriben versos Y en las paredes Y si hay La guerra de los sexos ¿En qué bando estamos? Nosotras En el que no tocan En el que vamos todos Y adelante En el bando de las mujeres Se admiten los hombres Sí No se puede sin hombres Son cuatro sexos No sé que fíjate Vaya fiesta Sí, porque está genial Que el psicoanálisis lo pense así Porque es que Es la dialéctica geneliana Siempre Y no tendríamos que hacer Como una asociación O hacer algo Para juntar Justamente Porque hay Tantos de estos grupos Que ellos crean Ahí Para linchar a los hombres En cuanto puedan ¿No? Reducirle ahí Romperle la carrera La vida familiar Todo ¿No podríamos nosotras? No sé Sí, sí Encabellado Pero Para juntar gente Para poder hablar Para Poner de frente Un poco nuestra manera De pensar Y conseguir Adeptas Mujeres de Moncloa ¿Es que somos Todos mujeres? Y que no No hay ningún hombre ¿Qué son? Los tenemos ahí ¡Es aquellas! ¿Qué queremos decir? Que luego Utilizan plataformas O aplicaciones Para el móvil Pero es como De pim pam pum Yo te uso Pum pam Y no se No habla No se conoce ¿No? ¿Y cómo sería Esa asociación? No, no sé Si no es una asociación Un movimiento Un dentro De grupo cero Dentro de grupo cero El movimiento La vagina existe La libertad Es más que un coño ¿No? Las mujeres Más que un coño No 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 Pero tendríamos Que hacer algo Para juntar También Para poder escribir Sobre eso Porque me parece Un movimiento social Muy agresivo Muy atacante Y donde tendríamos Que poder Nosotras Definirnos Y para conseguir Adeptas Porque me imagino Que hay un montón De mujeres Que no están de acuerdo Pero adeptos ¿Qué es? A veces sirve A poesía Adeptos A otra manera A una Que te permita pensar Poder pensar otra cosa No sé Si enseguida Hay que meterse Aceptar las diferencias Porque tienden A la igualdad ¿No? Los discursos Y no hay igualdad Y no queremos La igualdad Por ahí nos diferenciamos En eso De otro Movimiento Bueno entonces La guerra de los sexos No puede ser con las armas La bomba de estrógenos Estamos contra la guerra También Hay otras maneras De pensar las cuestiones Otras salidas ¿No? De los conflictos Estamos a favor De las conversaciones Exacto Que viva el amor Y el erotismo Y la puntuación Y aprender a conversar Hoy hay algo Muy interesante Del documental Que me parecía Que decía Menaza Es Lo de aprender a conversar Que conversar no es Que digo algo Y tú me obligas a hacerlo Sino es Dejar que vaya hablando Y se va a ir construyendo Lo que luego van a hacer Los proyectos Pero no era obligada a hacerlo ¿No? Sino esa trampa En la cual solemos caer Es decir Pero si el otro día Me dijiste que ibas a hacer eso Y bueno Acabé de manera de pensar Claro Pero digo que Entonces ¿Cómo reprime después el otro? Porque el otro ya no va a ir Hablando de lo que le gustaría hacer O cómo se puede hacer Porque el otro ¿No? Te viene siempre A subrayar la falta Entonces ya te callas Y ya no vas más Y Menaza Hoy decía En el documental también Que uno puede decir Y desdecir Claro Claro Por eso Que eso lo Lo bueno No es saber La posibilidad Que era la palabra Claro Pero ves ahí No te podés quedar Fijado En un momento Donde el otro dice Porque ¿Cómo es la vida? Pan fresco Todos los días Bueno Entonces Es así Él dijo ayer Pero ayer no es hoy A ver qué dice hoy Y a veces también Que queremos que coincida Lo que uno habla Con lo que luego hace Y claro Es que eso es imposible Puedes decir una frase Que no tienes que hacerlo La dice y ya está Que hablar es para no hacer Muchas veces Claro Y no crees que también Este momento En el que se miden mucho Las palabras En lo que cada palabra dice Y no se ve Ni incluso el contexto Ni se permite Que se pueda decir otra cosa O cambiar Una frase por otra Por la forma anterior Bueno Ahora con todo el lío este De los planos Y no sé qué No sé cuántas Se están contando Las palabras Pero el beso ¿No? Ese reflejo Se confunden Con la cosa Psicóticos Psicóticos Ah que por cierto Menaza fue El autor Que más se autoplagió De las últimas décadas ¡Viva Menaza! ¿Eso qué significa? Se autoplagió Que se repite Y repite Que nos enseñe Que la cultura Es universal Y Menaza dice Que si uno no puede Escribir un poema Que tome el poema De otro poeta Y le ponga su nombre Que por algo se empieza También es el más copiado De todos los autores La verdad Que en ese En ese La propiedad intelectual Se pondría en cuestión Ahí También decía Y amenaza Que el poeta Era el ladrón De palabras Que coge Palabras De uno Y armaba Un poeta No nace Bien Está dentro De una cultura Está alimentado De otro Está alimentado De otro Y vos es inconsciente La composición Y lo que recordás Inconscientemente Que sale una frase Y después No sabés Donde salió Y la encontrás Veinte años más tarde En otro libro La misma frase A veces pasa eso ¿Sabés? Y cómo es En las frases Que dormí Y después yo escribo Y Claro Lo denunciable Es cómo De alguna manera Están desprestigiando El estudio Sí Una cosa de maricones Me parece A mí Lo que están haciendo ¿No? Para enviar la atención En una pelea Que no tiene ¿No? Que si es verdad Que si es mentira Si la verdad Tiene estructura de ficción Además Están poco informados Y además Fíjate Poco formados ¿No? Todo Vuelve otra vez A lo de las diferencias Porque ¿No? Hasta con lo de los máster No En el periódico siempre resaltan No El de casado es diferente El caso es diferente Al de esta No No son casos iguales Están todo el rato De manera manifiesta La cuestión de la diferencia Y no Y no os parece Que también esto se ha puesto De manifiesto En cuanto Han entrado en el congreso Estos chicos O estos hombres y mujeres Muy formados Muy inteligentes De Podemos Que son Verdaderamente Profesores Estudiosos Amantes de la lectura Y trabajadores Y trabajadores A denunciar Con ese saber Y esos discursos Porque saben hablar A denunciar Esta pantomima De políticos Que hay en paz Y lo peor es que Una universidad Está implicada en eso Bueno uno más Internacionalmente Porque ha habido Un caso Hay de corrupción También Con Italia Y la universidad Pero no hay sanción ¿No? Para la Juan Carlos Todavía no No se sabe No han cerrado el instituto Están investigando el instituto Pero no va a ver La sanción al fin y al cabo Es una represión mayor Para todos los ciudadanos Porque hay un montón De personas Que le habían exigido Hacer máster Con la idea De que si no No trabajas Y es para sacarles El dinero Porque No le das formación Y luego Están depreciando El valor De ese trabajo Que además Esas personas Han puesto en ese marzo Entonces siempre es El ciudadano El que se percone Está la cuestión De la justicia Que está comprada La justicia Por los poderes Entonces no hay justicia Como van a Van a Criticar A una universidad Que la fundó El partido Que está Con la mayoría ¿No? En el poder Movimiento vecinal Grupo cero Lo da más No, no La importancia De la denuncia También Porque estamos hablando Para denunciar Un poco Todas las injusticias Bueno Todas no Pero que estamos hablando Porque en el documental También hay una cosa Muy interesante Que dice Menaza Que dice Que él tuvo suerte Habla de una anécdota Que tuvo suerte Porque él es un poeta Porque él es un poeta Y que va trabajando Para el pueblo Va denunciando Y que esa misma acción Está dando suerte Es decir Que si das algo al mundo El mundo de alguna manera Te lo devuelve Suerte Suerte O ese pensamiento Hace que no se meta En lugares Donde mueve O no le van a dejar Seguir siendo el poeta Que tiene que ser Aparte es un trabajo El poeta hace un trabajo Claro Cuando decía Que era un enfermo Era un buen enfermo Porque hablaba Que era un enfermo Porque los otros Soy enfermo Pero que él Fue a conversar Con el médico Para saber Estaba lindo Pensarlo así Que es un trabajador Para el pueblo Para la historia Del pueblo La idea de lo de enfermo Que como no hables Te hacen cualquier cosa Estás como Como un niño desvalido En la palabra Hay que defenderse Pero hay que Saber de qué Porque si no tienes criterio Para oponerte al médico El médico es una especie De Dios O de Shaman Que no hace al revés Del 90% de casos Urgentes ingresados Solo un 10% De las personas Requerían la intervención El 90% restante Era un convencimiento Del médico De algún familiar Alguna cosa Para el interno Bueno Porque es para facturar Me decía mi médico Confía porque Para facturar Análisis ¿Para qué te mandan A hacer el pedido? Pero no es una cosa De ahora En una película De los años 50% Ya aparecía Un médico Super ético Y que lo que Buscaba era El tratamiento Más adecuado Para el paciente Frente a un colega Que lo que quería Operar al paciente Porque así cobraba Entonces ahí en esa lucha Pues eso Había el planteamiento Entre el dinero Y la profesión Eso lo vemos casi Claro que existe desde siempre La historia que pasa ahora Es que ya nos están diciendo todo Nos lo están poniendo Antes estaba intentando esconder Pero ahora nos lo enseñan Mira cómo os tratan Ahora desconfiamos Deben pasar otras cosas ahora Si se ve eso Debe estar Que claro La verdad de Siria Es un tema muy fuerte Por ejemplo Que hace que se destapen muchas otras cosas Es que parece que no tuvieran relación Pero es que son injusticias Que se producen A nivel mundial Tan fuertes Hoy han muerto otra vez 24 Que hay en Siria Dicen que son del Estado Islámico A no saber A lo mejor son los niños Y ciudadanos Porque ha pasado muchas veces Nosotros Vendiendo armas Sí, sí Después está el tema De la pornografía infantil Pero no solamente La pornografía infantil Sino la ¿Cómo se llama? Pedofilia La pedofilia, sí Pero yo creo que Eso es otro tema Así como Digo Porque eso parece que es Sí, sí, sí Muy fuerte Muy fuerte También van a utilizar Los niños como objetos sexuales Y ahí Bueno, con todo el tema De la inglesa Y todo eso Que afortunadamente Este papá está destapando Sí Pero Sacando Pero hay organizaciones Sí Inmensas organizaciones Sí Claro Que cobran Que ganan Que sacan cantidad De dinero Solamente con Publicar los videos Ah, dices de pornografía De pornografía Sí, sí Dicen que en un pispa Se gana un montón Bueno, no quiero hacer publicidad Pero Pero en el fondo Está la cuestión del dinero ¿No? De qué significa el dinero Porque El dinero como acumulación O como intercambio Vosotras estáis preocupadas Por la rentabilidad De los espacios De Grupo Acero No os preocupéis Nuestros oyentes Y telespectadores Están ávidos De poder participar Económicamente También Así que Vayan preparando Sí, claro El dinero es necesario El dinero es necesario Vamos a ver Es el Con dinero Con preguntas Material para ¿Para qué sirve el dinero? Señoras y señores Infraestructura Claro ¿Para qué sirve el dinero? Digo Para crear infraestructura Depende en manos de quién ¿Para qué lo vamos a ver? ¿Para qué lo vamos a ver? Nosotros gastaríamos Cultura Claro Pero es lo que decía Porque se utiliza el dinero Por una gracia Todo ese dinero Que se gana en minutos Es una acumulación Porque eso Si luego no lo intercambian No es dinero Es algo para ti Como un Pero también No tiene valor de intercambio Apostar por la poesía Produce dinero Claro No está bien Está Otro negocio Porque pareciera que Solo esos negocios Que van a lo más tal Del sujeto Son rentables Pero es que no es así Es que los negocios Que apostan por la cultura Por la poesía Por la salud Por la salvación ¿No? Es a largo plazo Es a largo plazo Son mucho más rentables Pero es que no No están en su mano No lo pueden controlar Por eso los iconalistas Del grupo 0 Son los mejores iconalistas Del mundo Porque mantienen su formación Y mira que El trabajo que realizan En la producción De la cultura Y de la salud Es inigualable Incluye en la poesía Incluye en la poesía ¿No? Viva, viva Viva No, digo para hacerles partícipes De que esto no es un entretenimiento Esto es un trabajo Y usted también Debe participar En este trabajo Que tiene que ir A cualquier rincón del mundo Y la cultura Es cosa de todos Ya que los echados Nos facilitan que haya cultura Por lo menos Que haya comunidades de personas Que sí trabajen para eso Exactamente Y que podamos ir creciendo Esto es un mandato social Entonces Sí Bueno, total Mira la generación del 27 Ahora hay otra generación Ahora del 77 Como que Porque no es el 18 Claro Hay representantes De varias generaciones Confiese, confiese Se trata de sumar Y además que es la generación De un grupo cero No, primero Pero que además La generación Depende del año De nacimiento De la producción Pero ahí está Voy a volver al título Del programa Ahí es cuando tú ves Si estás en la actualidad o no Cuando tú estás trabajando Para que haya otra realidad Diferente a la actual Porque hay gente Que no vive en la actualidad Como decía Freud Si hicieramos un corte En la sociedad Hay personas que viven En la prehistoria Otros en el renacimiento Otros en la edad media Y otros en el futuro ¿Quién vive en este siglo? Bueno, pues Vamos a ello Seguimos 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 el próximo día Un abrazo Hasta el próximo día Chao Soy un casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!